Este lamento reciente de Vladimir Putin es la excusa para movilizar a centenares de miles de soldados a la frontera rusa con Ucrania y poder así echar un pulso militar a lo que considera un avance desproporcionado y amenazante de las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos hacia Rusia. El caso es que es cierto que desde el fin de la Guerra Fría la OTAN y Estados Unidos se han extendido hacia el este ganando posiciones en 14 países incluyendo varios que formaban parte del antiguo bloque soviético. Y ahora Putin actúa de forma feroz porque teme que Ucrania termine cayendo finalmente en la esfera de la OTAN y que allí se instalen otras bases militares más. Otra amenaza más. Sin embargo, los aliados occidentales justifican la expansión de la alianza por la adhesión libre de los estados a ella y a la vez niegan la existencia de esa supuesta promesa de la que habla Putin algo que incluso ha negado el propio Gormachov. Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Putin en la mentira de la OTAN? ¿Puede tener base real para su enfado? Aunque el Kremlin justifica su escalada militar como una defensa de la población rusa que está siendo castigada y amenazada en el Donbass por el gobierno de Kiev, la retórica última que está utilizando Putin es más bien sobre el agravio histórico al que la OTAN y Estados Unidos someten a Rusia por romper sistemáticamente un antiguo pacto de nuestra limitarse en su expansión de bases militares cerca de Rusia. Pero aunque Putin lo airea, tal pacto no consta reflejado en ninguna parte. Y hasta el propio Putin lo reconoce, aunque lo haga igualmente denunciando su incumplimiento. Entonces, ¿de qué habla Putin exactamente? Para muchos, la clave se encuentra en uno de sus discursos más famosos, el que pronunció en Múnich en 2007 durante la conferencia de seguridad de la ONU. Allí Putin dijo esto. Y estas palabras, de un casi recién llegado Putin, se hacían eco de una controversia que se gestaba desde la segunda mitad de la década de los 90. Tras la caída del Muro de Berlín y en los inicios del colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este, las conversaciones al máximo nivel entre los bloques occidental y oriental se sucedían sin parar. Y entre ellas destacaron los encuentros entre James Baker, secretario de Estado americano, y Mikhail Gorbachev, el 9 de febrero de 1990. Y además la conversación entre el canciller Helmut Kohl y el propio Gorbachev al día siguiente. Según Mark Kramer, director del Centro de Estudios de Eurasia de la Universidad de Harvard, en un citadísimo artículo sobre la cuestión, diversos funcionarios rusos, incluyendo al expresidente Mikhail Gorbachev, y hasta el exsecretario de Defensa de Richard Nixon, Robert McNamara, afirman que en aquellas conversaciones, básicamente, los Estados Unidos se comprometieron a nunca expandir la OTAN hacia el este si Moscú aceptaba la unificación de Alemania. Unas afirmaciones que contravendrían lo que firmó el propio Gorbachev en los acuerdos de la Carta de París en 1990, donde los Estados miembros se comprometían a reconocer plenamente la libertad de los Estados para elegir sus propios arreglos de seguridad. De hecho, casi 25 años después, Gorbachev negó que hubiera ningún acuerdo sobre la expansión militar de la OTAN y que lo que se dijo quedaba circunscrito al acuerdo sobre un despliegue militar en la parte de la Alemania reunificada. Y este matiz sobre el despliegue de las fuerzas de la OTAN en Alemania del Este es a lo que se refería el secretario general de la ONU, Manfred Berner, en su discurso de 1990 y al que citaba Putin en 2007. En su discurso se lee que entre las tareas de la OTAN está construir un nuevo sistema de seguridad para toda Europa, así como encajar a una Alemania dividida en ese sistema. Y sobre la cita que Putin atribuye a Berner, éste decía de que era un hecho que estaban dispuestos a no desplegar tropas de la OTAN más allá del territorio de la República Federal Alemana, lo que daba a la Unión Soviética garantías firmes de seguridad. Así, las pruebas parecen dejar claro que lo hablado en los años 90 y lo expresado por la ONU se refería estrictamente a un acuerdo sobre no poner tropas en la zona este de la Alemania recién reunificada. Así, la idea de Putin de que la OTAN ha roto una promesa a un pacto no parece tan ajustada a la realidad. Pero con promesa o sin ella, es cierto que tras el fin de la Guerra Fría, las bases militares de la OTAN se han multiplicado en el territorio europeo, central y en el este. Sin embargo, el relato cambia según, digamos, que el crecimiento de la OTAN se presenta como una expansión planificada o como una suma de elecciones propias de cada país. La cosa es que son los estados los que eligen entrar en la alianza y los que postulan para ser aceptados. Y para el caso de las exrepúblicas soviéticas, los países de Europa Central y Oriental comenzaron a pensar en unirse a la OTAN incluso antes de que el pacto de Varsovia se disolviera. Ya entre 1990 y 1991, Checoslovaquia, Hungría y Polonia expresaron su intención de unirse a la alianza y formaron lo que se conoció como el Grupo de Vicegrado, acordando no ceder a la presión de Moscú para evitar su entrada en la OTAN. La entrada de estos tres países en 1999, aunque suponía un duro golpe para los intereses de Rusia en una región que hasta entonces había dominado, no sería ni mucho menos el peor. En 2004 llegaría el mayor golpe a la moral soviética. Primero con la entrada de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía, pero sobre todo con la entrada de Estonia, Letonia y Lituania, las tres regiones claves de la Unión Soviética con las que controlaba el Báltico, una de las zonas más importantes del continente a nivel militar y comercial. Cinco años más tarde llegaría las incorporaciones de Albania y Croacia, mientras que en 2017 y 2020 llegaría las elecciones de Montenegro y Macedonia del Norte. Pero fue en 2008 cuando en Moscú saltaron todas las alarmas, tras las peticiones de Georgia y Ucrania, dos regiones exsoviéticas de primer orden, para formar parte de la alianza, y a quienes la OTAN dejó las puertas abiertas para el futuro. Desde entonces, ambas regiones han vivido diversos episodios de desestabilización política y guerras internas, en las que Rusia siempre ha jugado un papel en la sombra. En Georgia, Rusia maquinó para apoyar y reconocer la independencia autoproclamada de dos regiones separatistas, Abjasia y Osetia del Sur, tras cinco días de guerra, en agosto de 2008. Y seis años después llegaría el turno de Ucrania, a partir de la conocida como Revolución de Al-Maidán, una revuelta popular que estalló a finales de 2013 en contra del entonces presidente Víctor Yanukovych por intentar posponer la firma de un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea en favor de los intereses del Kremlin. Tras la marcha de Yanukovych a Rusia y la convocatoria de elecciones presidenciales, la hasta entonces República Autónoma de Crimea, al sur de Ucrania, votaba en referéndum a negionarse a Rusia, lo que desde Moscú se consideró un proceso natural de reunificación. Y tras ello, el sentimiento prorruso se avivó, sobre todo en el este de Ucrania, hasta desembocar en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas de dos zonas de la región del Donbass, Donetsk y Luhansk, en las que rebeldes prorrusos, apoyados desde la otra parte de la frontera por la inteligencia rusa y grupos de mercenarios, se enfrentaron al gobierno de Ucrania en su intento por autoproclamar sendas repúblicas independientes. Y aunque el conflicto se ha mantenido en una cierta estabilidad desde 2015, tras los acuerdos de Minsk, la tensión ha vuelto a crecer con el movimiento masivo de tropas rusas sobre la frontera del Donbass, donde Moscú viene acumulando cientos de miles de tropas durante meses y escalando la tensión en las últimas semanas, con la amenaza de una posible invasión. Una estrategia que, aunque Putin quiera vestir de acto de defensa, ante el amenazante y traicionero avance de la OTAN hacia sus fronteras, tiene más bien el objetivo de lanzar un mensaje de advertencia de que nadie pondrá una base militar en Ucrania sin luchar. O quizás, y con suerte, todo sea solo un farol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!